bienvenidos sean todos, soy su amigo el gato y esta sección es probando juegos nuevos y juegos gratis todavía, en esta oportunidad vamos a jugar Treason, Klaus Beans, que es muy parecido a mafia tiene que ver con la mafia, sicario, asesinatos y así, es una organización, lo que me ha sorprendido ahorita es que tiene el motor gráfico, creo que el del GONDER, tiene motor gráfico SOURCE ves, con esto te das cuenta, con la música se acorda de GTA, los gráficos a full, ya conoceré la sensibilidad, no olvido la jugabilidad esto es lo de siempre, hay para jugar también online, mira, hay jugadores acá en villa, muy pocos solo tiene 13 jugadores en todo juego, ATENCIA 200, no es mucho, pero es algo, no está vacío bueno, lo que me interesa acá es que tiene modo historia, a ver, vamos a ver, comenzamos, en el HOOP si, tiene los efectos, el HIGHLAF RETOUND TO CASTLE BENADEL, es como un LOBBY 1 de 5 1 de 5 esto es como para entrenar, arma primaria, secundaria, granadas y la quinta que es mano revólver que es bomba ok, bomba de fragmentación y otra bomba de humo quiero poner esa opción de apuntar solo manteniendo audio y video no, mouse, no, camboard, weapon, radar, medikir, reload, use, no hay para apuntar primaria, secundaria tendría que acostumbrarme a eso no, no hay para alternar ya, creo que dice traidor, inocente, detective, parece que es tipo among us, no sé, supongo que esta es la campaña igual que podemos hacer que puede haber exceso un lado de la armas podrían wounded somos esto creo que parecen los nazis creo que te explican ah si, te explica, te explica lo que tienes que hacer estos son como que los... electives? no, estos son los normales, los neutrales, estos son los electives y estos son los traidores lo que quiero saber es cómo inicia la partida ¿cómo inicio la partida? ¿o este es solo el lobby? raro ¿cómo inicio? parece que tiene que ser de varios claro, acá te dicen los inocentes, traidores y detective pero ¿cómo inicio la partida? resume play spectre... no creo que es en una multijugada es solo el intro por lo que entiendo ¿cómo inicio? vamos a entrar a ese que estaba libre el de acá a ver, vamos a... vamos a averiguar un saludo por los malditos de Byogart un saludo por los malditos de Byogart ¡Hola ratón! estoy en el fondo con la... no sé con... blood of a thousand dragons straight from K-Lid yeah y hace un link me encanta, me encanta ese video, es tan bueno es como... versus recuerda esa palabra por palabra, eso es lo que yo digo es un buen video mira, en mi teléfono, espera no, no, no ouch tiene la jugabilidad de Steam tiene la... el motor gráfico de... de Counter que falta saber como... objetivos... el más especializado que Counter en 30 segundos... en 30 segundos... de qué te me quiero hablar ¡Ey! Un de 37 dragas ¿Qué le daba en esta? ¿Qué le daba en esta? ¡Ahhh! ¿Dude? 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 ¡Dude! no se ve de qué trata como me comunico y selecto de maravillosos de radar es hora de primero conseguir un arma lo que no sé es quiénes son mis amigos ah yo soy detective soy detective pero tengo que saber qué se hace antes no, digo si es es tipo un among us es tipo un among us no sé si me revele tengo un minuto un minuto 20 para pero no sé cómo se hace ah, qué fue el pulse no entendí es tipo un among us, creo el copito es lo mejor, déjame cuenta que entendía eh, como es si, no siento contentadores lo que me falta saber es como hacer las cosas secundarias, que es el traidor, que es el traidor y como hace el detective para averiguar que el traidor es el traidor yo creo que el traidor debe hablar de la voz Ya entendí, ya entendí ya, es tipo Among Us, pero versión, versión, ya eso tengo que defenderme De la gente, que se hace, que no se hace, que no se hace, la munición Ah, tengo que dictar quién es el impostor ¿López? ¿López? Toto, toto, tony, yeah No sé, sospechoso, eh, sospechoso Y aquí ¿Estás inocente? ¿Qué? ¿Estás inocente? ¿Qué? Hay mucha gente Me preferiría si no me siguieras Yo, vamos a la party de danza, ¿quieres ir? Sí, ¿dónde está? Jajaja ¿Qué? ¿Por eso me vas a matar? Me asustaste, Mario Mario, eso es muy asustado Voy a disparar al cielo Ah Si, 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 si Ah, es tipo Among Us, ya entendí Está divertido, está chévere Ouch Ya entendí ¿Y este que es acá escondido? Let's go to the tunes Let's go to the tunes Let's go to the tunes Lo tengo que ver si este... Si son inocentes, inocentes, detectives Ya, él tiene que averiguar, no sé cómo Y... bueno, es que me mató, Richard LOL 1 contra 1 Ah, ya, 2 contra 1 Creo que ya se revelaron Quien es... bien Yeah Así trata, es esto de ese juego Así trata, es esto de ese juego Así trata, es esto de ese juego Hay cuatro de nosotros que no eran traidores Eso nunca pasa Nosotros íbamos a morir Hay cuatro personas que no eran traidores Eso nunca pasa Escucha, escucha Otra vez un Mario Inocente Un arma ¿Qué? 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 ¿El revólver? No, 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 no Quiero esto, quiero esto Son de aquí first Arriba, 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 arriba ¿Tienen qué? ¿La Tony? ¿La Tony? ¿La Tony? No, 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 no No, 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 no Te creo No, no Ah, qué... Ya maré Ya maré Ya maré Oye, ¿cómo? ¿Cómo puede...? No todavía tiene a Tony Yo soy Larry, estoy matando Ha! ¿Dónde voy a hacer la izquierda? Uy no Bien! Soy el... Soy el traidor Es el traidor Vale Ah, maña, maña Son varios traidores Claro que puedo verlos Tenemos balas de revolver Son cuatro traidores ¿Por qué? ¿Me asustaste? ¿No? 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 ¿Me asustaste? ¿Sabes? Sí, puedes explicar ¿Eh? ¿Puedes explicar? Sí Ok Ok, hermano No, a las tuyas Lo que no sé Lo que no sé es... Lo que no sé es como el detective detecta No se... Está... No se... No se... No se... Estoy literalmente me matando por ninguna razón. Estaba viendo gunshots en la dirección que... Está solo. Nice. Chulo que andres. No, le has aliado. It's like, hey. Chulo, chulo... La pasaron. Uh.... Estoy... Tranque. Silvio Jr. López. Jr. Larry... Bien. Indocente. puedo encontrar a la que esté cerca, por ejemplo él puede ser que sea no hay armas tengo que hacer esto, no? sorry 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 yo me acuerdo de ti no sorry, pensé que estabas... te vi afuera qué es lo que pasa hey looks nice me gusta me gusta lo que te va a hacer jr, ¿por qué es el cuarto de la cara? ¿por qué la cara de la cara de la cara? ¿por qué es el cuarto de la cara? i'm getting it oh, i'm sorry hey mario, ¿de dónde vienes? ¿qué? i believe you lópez me escondo murió larry, murió se fue pero sospechoso júnior a la larry, como sabe que la da la larry y se estábado wikidi wild wested ah ganaron que es era nadie ué, vamos a ir a la clase no, no, i meant, i mean i murdered several innocentes Pero eso es agua en la pared, al menos no tengo que ir a la pared Vamos a hacer mapa Voy a hacer bosh bar Vamos a todos Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Luigi taking heads. Hot gun. Biggest cocksucker around. Luigi vs. Zilvo. Sniper vs. SMG. Fatty v Fatty. Luigi's a nut with the sniper, so see how this goes. Luigi y Colina. Zilvo wins. That match. Mate a 2. Ya, ¿cómo detecto? C. La V. Oh, yeah. Hmm. There we go. Hello, fellow non-traders. Yeah, Luigi. Michael. Suspicious. Hey, everybody. Where's the Don? Michael? Are you a traitor? Yeah, that's the problem. Don't want to get the Don. Out of my way. Don? We got the Don. We got the Don. We got the Don. Oh, my God. Hachot. Era o no era? No sé si era No sé que pasó Parece que ahora soy... No sé No te armas Fidel lo mató Inocente, ¿eh? Está escondido Hmm... Para variar Mata todo lo que sea ¿Era tú? ¿Era Mariam? Sí, escuché a él lanzar un arma Oh, me disculpé Junior Está bien, hermano, está bien No... Ok, aquí... Te besaré real quick No sé quién es el kille ¡Puede! 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 Creo que ha visto un... ¡Eres esta... ¡Oh, baby! ¡Dude! ¡Teo! ¡Charles Michael George, ¿es serio? ¿Por qué? Annihilation Pure fucking annihilation, ¿ya hear me? A la madre, esto me mata la otra vez La gente se llena, si hay más de 10 personas 2 minutos más 3 minutos más ¡No! Ha, ha, ha Elimetristal Elimetristal I love Undertime Slobber dos rondas más, dos rondas más I love Undertime Slobber doble cañón oídos Vinny, y asco somos bajal azul Hola Silvio, Vinny Yo, seguidnos, nos quedamos en un pack Ok Ok, tenemos que irnos Uy, para mientras que Ahora sí se puede disparar ¡Paregan a Silvio! ¡Ah, se me hable! ¡eh, ¡pabbie, hirv, apabbie! I didn't kill anyone! ¡I just walkp' in! I just walked in, alright? I swear, I was right here I justro crie $10 Mamma mia. Mamma mia pizza pie. That's amore. Oh shit. I really just got killed for no reason. Luckily it was a traitor. Wow. I don't know. I just thought you were talking too much. You were acting sus. I don't know. I'm going to go very far. I don't know. I don't know. Vinny is not. Well, I'm a traitor, I guess. I'm fine, I'm fine. I don't know. I don't know. I'm fine. I'm fine. I don't know. Joe just... Joe just... Joe just capped this man. For no reason. Vinny, Vinny, Vinny. 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 Yo inocente. Hola. Hola Gabi. Yo inocente. Me mató. How did... How did not a single freighter die? What? I love Underline Slopper. How did not a single freighter die? You guys really... You guys really killed me for no reason. That's on... That's absurd. I love Underline Slopper. Luigi. Mario. I love Underline Slopper. Fuck. I'm on 50 health. I'm gonna kill myself. Me too. I also fucking love Underline Slopper. 100 puntos. Dust two. I love Underline Slopper. Dust two. A ver. I love Underline Slopper. Dust two. I love Underline Slopper. I love Underline Slopper. Yes. No, no va a ser Dust. Mismo lugar. Pero bueno, ya... Ya está suficiente de intent... Una más. Ejolos, una más. Mira, hay gente. Hay gente gratis. Tiene motocláfico de sword. No es tan difícil de jugarlo. Podemos ver quién es el... Podemos ver quién es el... Detectives. Y los traidores. A su madre. Si fue una masacre. Esa es detective. Tiene para ver a sus... A los enemigos. Otro es tuyo. 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 King Cotton. Con un francoteador en un lugar bien amplio puede ser. No hay aime, no hay aime ahí. Qué chévere. Otra vez acá, no, 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 agarro un arma. ¿Apuntos a todos? ¡Adiós, mundo cruel! Ah, somos traidores. No es hora de matar a la gente. Qué chévere. Voy a cambiar de arma. No, 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 no. Michael? Corre, 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 corre. ¡Halamos! Vale, ya me vieron. Ah, carajo. Cúrate, cúrate, cúrate. Buah, buah, buah. Buah, no. Ha, ha, ha. Ah, ya. Buah! There you, there you. Let me tell her. Yeah, bruh. Yeah. Underlying sloper. Underlying sloper. i love underline slobber follow me en facebook ahhh lol cayó me escondo dispara todo lo que me dispare pistola, 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 pistola ya me escondo ah, no puedo disparar mario será el verdadero? madre bobi 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 es aleado oyaki ah, shit era inocente oyera inocente oyera inocente detective, come check'em no, el cuerpo está aquí ¿quién será? Vinny oh shit oh shit se la ganan inocente inocente bravo mundo ras ah pa la no pa 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 No puedo confiar a nadie no murió jajaja y vino a ir a inocente solo que no se sospechó voy a ver el detective, ¿qué hace? no, murió el detective ouch jaja ouch bueno ya solo habla yoa, estamos jugando a un tipo de among us, pero de mafiosos, ganamos son inocentes detectives y traidores, saludo gato, saludo yoa yo quiero mi, yo quiero la otra arma ah, soy traidor, hay que matar a todos López es detective, tengo que irme lejos de él, porque si no me detecta luego es detective la bomba y me voy el detective tiene como que un radar tiene como que un radar y tengo que como empieza a matar ya, tengo que reunirme con mis aliados no, no, ya no, mucha gente cuando empiece, aguanta a Richard, vamos a matar a Richard ahhh 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 mataron al detective, pero ya, bueno, morí ya en tres contra uno ahhh 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 jaja jajaja mario mario ahi tengo otras jaja lol uno nunca sabe solo queda bobby y luigi ¿te puede ver? ¿cómo te puede ver? ¡no! ¡nice! 40 segundos ¡cuidado! no lo puede ver, ¿no? no, no lo puede ver, piense que sí como tiene ese detector 30 segundos, no, 20 segundos sino que voy, madre a lo que se me doy como voy a morir? por quedarme arriba? se quema todo, tiene que haber bajado bobby wins, 5 partidas ganadas de bobby bueno, ching 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 chong 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 voy a votar por la villa para que vayan a villa y me despido de este juego, está chévere, está chévere es tan desarrollado pero la jugabilidad es muy chévere y sobre todo hay gente, eso es lo bueno, hay gente y ya pues deja mi crítica en steam nos vemos en la próxima, soy su amigo el gato, bye